Hola mis amores, espero que se encuentren muy bien. Miren que vamos con la reacción del episodio número 5 de Affair. Porque el cuarto y el tercero, y bueno, yo creo que todos los que han venido hasta ahorita me han dejado mal. Vamos a ver qué acontece y cómo resulta esto, porque está espectacular. Mi nombre es Gaby, si aún no me conoces y sin mucho preámbulo, comencemos. Esta triste historia. Ahí apareció el individuo Ech. Ella se quedó así como pensativa, pero el CD de una supo que era ella. Y esa carita. Siempre la misma sonrisa que... Aunque ha pasado el tiempo, él todavía se ve súper niño. Ay, cosas que contar. No, ahora soy yo la que vive acá. Ay, él le va a pedir ayuda otra vez. Ay, ella no sabe nada. Él le está dando toda la información. No, mi amor, y ahora ese corazón ya sabe realmente lo que quiere y cómo luchar por eso. Así que yo creo que esa ayudaita que siempre pedía ya no va a estar. Ahora sí, explícame. Dame contexto. Y hasta eso se lo prometió, ¿no? Que si ella desaparecía de su vida, iba a tener algo con Ech. Hace mucho tiempo. ¿Cuánto es eso? ¿Cantidad? ¿Matrimoniales? ¡Claro que sí! ¡Qué fuerte! ¿Por ella? Por despecho, no sé. Hizo todo lo que Plen le pidió. Se volvió de pronto más sumisa. ¡Vaya, no encuentro fallas en su lógica! ¡Qué bueno, mi amor! ¡Te me vas! ¡Por eso tiene una razón! ¡Voy a la felicidad de ella! ¡Voy a la felicidad de ella! Pero no lo amaba, por ende, sucedieron las cosas como debieron suceder. ¡Voy a la felicidad de ella! ¡Voy a la felicidad! ¡Voy a la felicidad! Cuidado, declaraciones fuertes, muy fuertes. Siempre tiene como ese susto y aunque la tenga al lado es como que me imagino le da un ataque de ansiedad, algo por el estilo. ¿En algún momento ella lo va a superar? ¿Pero en cuál? ¿Pero qué divinura? Quedarse a dormir mientras la otra trabaja, que te levanten con mimos, te lleven comida. Cuidado. Un poquito de por favor. Ay, ¿será que ya se le dañó el celular? ¿El celular está? Estoy cansado, jefe. Bueno, no, muy lejano al mío, la verdad. ¿Será que se le descarga o se le termine de dañar? Ay, se quedó sin empleo. No sé si es que tenía el reposo por la gripe o ya en definitiva no iba a ir más. Ah, va a buscar empleo. Ah. Eso va a dar para malentendidos. Ah, bueno, pero está cool porque es como una calle llena de artistas. Ay, la reconocieron. Y estos dos mantienen juntos. ¿Pero será que siguen con el mismo resentimiento? Uy, no. Pero ellos de verdad, a mí me daría vergüenza. Y aparte la sigue. O sea, entre tantas posibilidades, aparece él. O sea, 13 años donde nadie supo nada de ella. Ahora resulta que se consigue a medio mundo en una semana. ¡Claro que sí! Imagino él es empresario. Yo también me voy a dar con dólares. ¿Qué es lo que me da? ¡Ay! Bueno, ahí sí tiene sentido. Ay, no vuelvan a caer en lo mismo, de verdad. Entonces. Bueno, pero ella también fue tu amiga, te lo recuerdo. Porque gracias a ella es que estuviste con Juan. ¿Será que le va a conseguir empleo? ¿Será que le va a conseguir empleo? Pero, o sea, yo siento que está bien vestida. Pero claro, lo que pasa es que... Es acorde al lugar también al que va, ¿no? Ah, es que es cierto que él también tiene... Eso de ser músico. Seguro el bar es de él. ¡Ah! ¿Qué acabas de ver? El hotel. ¿Qué? 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 Una muy buena ayuda. Me agrada. La verdad es una buena propuesta. Con excelentes oportunidades y mejor salario. Claro que si es por Juan, la mantiene. La mantiene como una princesa. Sin que haga nada. Claro, no tiene celular. No lo sé, Rick. Parece falso. Ese es su mundo. Eso es lo de ella. Ay, no me vengas que está llorando porque cree que se fue. No, no me vengas. No, no me vengas. Ah, sabía. Ella tiene que ir a un psicólogo Porque ese miedo que tiene Claro es entendible pero Tiene que aprender a manejarlo Tienes que hablarle con la verdad Tienes que decirle Yo sabía Ay pero no le va a decir que de parte de él Es que ella quiere que ella rompa Todo tipo de conexión también con él Yo sabía más bonita y al que no le gusta que se joda con para mí también para la escuadrilla la línea como yo con la mano bueno al menos lo acepto claro que le molesta pues y desde el celular de ella cuidadito cuidadito ni se te ocurra no no insistas pero qué habrá pasado yo siento que ella ya no quería nada con él y lo fue alejando dentro de todo ya nos están colocando en contexto ay que era el aniversario algo así ah pero ella cuidado lo estaba buscando porque esas miraditas así ah no y cómo se da cuenta guan ay no me digas fue tan obvio de llevarla a la casa ay qué bruto por calicero no pero es que es un idiota sin que me quede nada por dentro y en su casa y en su casa no me imaginé que era algo así pobrecito porque dentro de todo yo sé que él no es mala persona es lo que han dado a mostrar ahí no había amor de parte de ella no así que consíguete a alguien que te valore ella no es para ti ella es para play te voy a enseñar cómo se hacen las cosas pero es que cómo la va a llevar para allá yo creo que esa canción ella no la había terminado y supongo está en eso, ¿no? y creería que es la que le va a dedicar a Juan ¿será que le llevo un regalito? es por tu nuevo empleo ya no se aguanta mi amor, ella quiere desestresarse la primera vez que la besa ya que ella se quedó tildada pero si la besó, ¿no? no ahora no estoy segura si realmente la besó o era lo que Plen esperó que hiciera le dio el celular le dio el celular y siento que no estaría hablando así de lo más normal después del regalo pues ¿y qué incómodo para ella, por ejemplo que quiera ir a verla cantar tocar o algo por el estilo y tenga que ir al hotel del ex que detesta un besito creería que se la puede estar contentando ¿qué está planeando? ah, es que ya va cuidadito que le dio fue un iPhone está toda feliz ah, ya tenía agregado el número leído, leído, leído y sin respuesta pasan ¿qué cosas? confía en el proceso ¿ves que sí podías, mi amor? es que hermosas las amo tanto y ya así la compensas yo creo que mi niña quiere continuar si fue real o lo pensó o lo pensó no sé porque es que es un recuerdo de ello entonces no sé si realmente la besó o no pero creería que si fue real ella estaría más confundida ¿no? no sé de qué pensar para la confundida soy yo eso no se hace eso no se hace y yo no me voy a quedar callada la cara de plena es como que me gusta pero ay no tan odiosa y ¿quién puede dormir así? le compro ropa creo un vestido ay no te voy a patear hasta no poder más claro por supuesto idéntico la misma gota de agua tan linda bueno al menos su vida está dando un giro ¿no? ya era necesario hay una luz ay le lanzó el vino o sea que ella lo estaba escuchando y delante de todo mundo tengo miedo no pero también él se pasa de uy no le lanzó le lanzó el dinero en la cara por favor la amo pero es que lo humilló te quisiste lucir eso iba a pasar tarde o temprano porque ya no está de acuerdo eso iba a pasar tarde o temprano porque ya no está de acuerdo es que siento que es un cúmulo de emociones nos bañamos juntas claro que sí mi amor usted sabe a lo que va porque ya esa mujer no es la niña de antes ¿qué es lo que tenía? no está no está no está no está no está me encanta amo eso así agresivo pasivo le pido lo que le pido lo que le pido lo que le pido le pido le pido un mensaje le pido le pido que le pido le pido yo creo que el que estudia medicina apenas se gradúe realmente consigue algo pues siento que no se le da tan difícil por la demanda me imagino ni ec nadie cuidadito fuego uterino descontrolado e intenso le pido mega si por favor no es para seguir hablando del mismo ser f f le pido siempre se queda así como que flin 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 Plen la ama Y siempre tuvo como eso de Sentir algo por Wan Pero siempre ha tenido esos miedos En cambio Wan siempre dentro de todo ha sido directa Uy le tiene unas ganas Te está gustando mi amor Mira esa cara Bueno es que una cosa es que estamos viendo Los besos pero no sabemos lo que está pasando En el agua Por tu cuerpo Ah la piel de gallina Necesito hacerte el amor Necesito hacerte el amor Siento tensión Pero me encanta Tiene miedo Wan Tiene miedo Claro Y ahí es mejor porque ni espacio hay No Ella no se va a aguantar Yo creo que de esa noche usted no pasa mi vida Por más que quiera ir a dormir No sé atrás de la lavadora Burlándote de mí Haciéndome sentir cosas Ella no está notando la indirecta Ella cree que es juego Bueno ni siquiera la indirecta Eso es directísimo La indirecta no hay nada Va a perder la paciencia Va a perder la paciencia Necesitas urgentemente tratarte ese descontrol hormonal Tú necesitas a Jesús Es ella quien la besa Sí porque es que yo creo que lo otro fue simplemente fantasía Me imaginé cualquier giro Menos este Sabe Tiene sed de ella Ahí está Bésala Siento que la va a dejar así ¿O qué? Ay no sé Eso no se hace Eso no se hace Y yo no me voy a quedar callada ¿Saben cómo se llama eso? Ser microondas La dejó extasiada Me encanta Ah él se fue a vivir con los padres otra vez O sea él con tanto dinero Y vuelve a la casa de los padres para escuchar sermones Ay no de verdad Un poquito de dignidad Ese es Ek me imagino Ah un nuevo músico O alguien del público ahí que se subió porque Pero no entiendo ¿Por qué él se subió así de la nada? ¿O lo mandaría Ek como para conquistarla? Ay no sé No sé Por supuesto que fue por él que subió Algo te trabas Ay ya este está sumando y restando Sobre todo ella va a volver contigo después que le alejes a Plain Por supuesto Claro que sí Sigue ahí soñando Viste que rápido Uno como tú Se vuelve Má Se hace saliendo del hotel y de una vez al hospital Ay ya con lo que sucedió anoche yo creo que Ya no hay vuelta atrás La McRayan tailandesa Ya su timidez Se esfumó En el cuarto médico En el cuarto médico Uy sí Ella quedó Y cómo lo pudo dejar así anoche y ahorita tener esa hambre mi amor por favor Pero nunca la besa Ellas prefieren ir a más extremo antes de un beso Tengo miedo Tengo miedo Voy a repetirlo Voy a repetirlo Y cómo la pone así de espalda De una vez mi amor hasta con las manos arriba Esta es una inspección Y cómo se ríe así Y cómo se ríe así mientras le huele el cuello Qué fuerte Pero qué espectacular No Es que si no hubiese sido por él Por favor Y ahí en su bici ¿Qué es lo que se ríe así? Chico Chico Yo creo que es que no se han divorciado O sea para mí ellos están casados pero no sé No lo sé Sí, sí Creo que es eso ¿Hay algo de eso? ¿Qué es lo que se ríe así? ¿Qué es lo que se ríe así? ¿Qué es lo que se ríe así? Ah, le dijo ¿Qué es lo que se ríe así? ¿Qué es lo que se ríe así? Él lo hizo a propósito porque algo en él le hacía pensar que ella no sabía ¿Qué es lo que se ríe así? ¿Qué es lo que se ríe así? ¿Qué es lo que se ríe así? Él sabe quién es, se está haciendo el idiota No, qué incómodo, yo de ella de verdad ya desisto desempleo Estar ahí para que el otro le esté preguntando No, 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 no Es un recuerdo del pasado No, la nana Y ella triste por play y él le pide casarse con ella No Ay, no Venga, Laura No es que ni emoción Juan viva Guau, qué episodio, por favor O sea que esos besos sí fueron reales No sé, déjenmelo en los comentarios porque yo quedé con esa duda aquí en mi corazón y aquí en mi mente Pero no sé, ahorita ya viendo todo cómo fue la situación, algo me dice que sí, solamente que se iba haciendo como la loca Así como que ok, aquí no sucedió nada, pero bueno Ahí están bastante prendidas, pero bueno, vamos a ver cuándo se llama agarra, sí que agarra ese fuego alto, pero lo amé Y bueno mis amores, no olviden compartir, suscribirse, activar la campanita Recuerden que esté en todos para que YouTube siempre les notifique Síganme en mis redes para que no se pierdan de nada Y también les recuerdo que les dejo un comentario fijado para que se una a la comunidad de Telegram Ahora sin más, me despido con un beso enorme Un fuerte apapacho, si estás cumpliendo años, feliz cumpleaños Sin más, chau chau, se te quiere